Las altas temperaturas que se resienten en el estado de Campeche, superiores a los 40 grados a la sombra, han provocado un incremento en casos de enfermedades gastrointestinales con respecto al año pasado. En esta época del año es sabido que las enfermedades diarreicas, las enfermedades gastrointestinales son de los padecimientos más comunes y esto se debe a una serie de factores que intervienen en eso, como las altas temperaturas ambientales, señaló Francisco Rodríguez Ruiz, jefe de prestaciones médicas del IMSS Campeche. Se han estado enfermando muy seguido del estómago y han tenido muchas calenturas igual, entonces los doctores dicen que es por descomposición igual de la comida. Por las altas temperaturas que hay, indicó José Rodríguez, vecino. En los primeros tres meses del 2017 se registraron 8.250 casos de enfermedades gastrointestinales y este año ya van más de 10.000. Tomen todas las medidas posibles para el consumo de los alimentos, sobre todo aquellos alimentos que son expedidos en la calle y que son de dudosa procedencia. Eviten comer, consumir ostiones, ostras, mariscos, mariscos frescos sin cocinar, porque eso se ha visto que, en este tipo de alimentos, el número de bacterias se incrementa, añadió Francisco Rodríguez Ruiz, jefe de prestaciones médicas del IMSS Campeche. En las últimas semanas, los termómetros en el estado de Campeche se han mantenido entre los 39 y 41 grados centígrados a la sombra. Las autoridades sanitarias realizan operativos para verificar que los vendedores de comida cuenten con los permisos correspondientes y supervisan la calidad de los alimentos. Lee también, calor supera los 40 grados a la sombra en Campeche, con información de Alejandro Sánchez Rar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!